Buenos días, queridos alumnos del Colegio Christian Barnard. El día de hoy vamos a aprender una leyenda muy bonita que se llama la leyenda de las Islas de Pachacamato. Nosotros cuando vamos al sur, cuando vamos a las playas, bueno, cuando íbamos a las playas, siempre hemos visto en la playa tres rocas grandes y nos hemos preguntado qué es. Hoy vamos a aprender qué son esas rocas grandes que están dentro de la playa. Cuenta la leyenda que había una chica muy bonita que se llamaba Cabillaca. Todas las mujeres sentían envidia por ella y la miraban con ojos de envidia porque la veían muy bonita. Ella no le hacía caso a ningún hombre en esa época. Ella era una mujer feliz, muy bonita, que le gustaba estar siempre sola. Un dios llamado en esa época Huiracocha tenía un hijo que se llamaba Curinaya, ¿ya? Curinaya se enamoró de ella. Pero la chica no le hacía caso, no lo miraba. Pero Curinaya era muy chistoso, muy gracioso, muy juguetón. A él le gustaba hacer muchas bromas. Una de sus bromas era convertirse en una persona así como la ves, como un loco. Le gustaba vestirse de andrajos y salir a los mercados y facilitar a la gente. Cuando la gente se acercaba a las personas, la gente salía huyendo y él se reía. A él le gustaba eso. Le gustaba divertirse cuando las personas se asustaban. Así vivía. Pero él no se daba cuenta que con esa ropa también se acercaba a Cabillaca, a la chica que le gustaba. Y por supuesto, Cabillaca cuando lo veía salía corriendo. Salía corriendo, espantada a él, pero a él le gustaba y él paraba atrás de ella. Y ella siempre paraba huyendo de él. Un día, ella se sentó en un árbol a descansar, porque te había dicho en el comienzo que era una chica bien sanitaria. Ella se sentó en un árbol a descansar. Él hizo una travesura. Posó en ese pájaro, posó un bebé y lo colocó en ese fruto que está cayendo. ¿Ves un fruto que está cayendo del árbol? Del árbol. Bien. Ahí él posó un bebé, puso un bebé. Ahora te cuento. Es una leyenda que quiere decir que es mentira, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Nunca, jamás un bebé va a estar en esa frutita. Pero la leyenda cuenta esto, que Curinaya colocó un bebito en esa manzana y Cabillaca, que estaba sentada en el árbol, ahora cuenta la leyenda que este es un árbol de lúcumo. Ella cogió esa lúcuma, que cayó, y se la comió. Al comerse esa lúcuma, ella salió embarazada. Ella salió embarazada inmediatamente. Todas las personas del pueblo la miraban. ¿Cómo que está embarazada? Si no quería estar con nadie. Rechazaba a todos los hombres. Era una creída. De quien se ha embarazado, la gente comenzó a murmurar de ella. Los hombres del pueblo se reunieron y se preguntaron entre todos, ¿de quién es ese hijo? Es tuyo, es tuyo. Todos los hombres se sindicalizaban y decían, ¿de quién es ese hijo? Si Cabillaca no tiene novio, no tiene esposo. Entonces, todos los hombres del pueblo estaban muy enojados. Era un problema en el pueblo esta situación. Entonces, decidieron hacer algo. Ya Cabillaca, su bebita, tenía un año. Un año. Pero acuérdate que Kuninaya, el loco, siempre estaba atrás de ella. Él la seguía persiguiendo, pero ella no le hacía caso. Entonces, ella decidió llamar a los hombres y decirles a los hombres que se coloquen, por favor, todos al frente. Que ella va a soltar a su hijita, como su hijita ya gateaba. Donde ella vaya, a quien ella agarre, ese será el padre de su hija. ¿Sí? Entonces, todos los hombres se pusieron ahí al frente y ella soltó a su hijita. Y tú no sabes dónde se fue la bebé. La bebé se fue donde era andrajoso, donde el loco. Ella, muy desesperada, cogió a su bebé, la cargó y salió corriendo del lugar. No podía ella creer lo que estaba pasando. ¿Cómo su hija iba a ser hija del loco? En ese momento, él se desprendió de todos sus trajes del loco y se quedó siendo el príncipe Kuninaya Huiracocha. Este es el nombre del príncipe completo, Kuninaya Huiracocha. Entonces, él salió corriendo, no, Camillaca, ¿dónde te vas? Ven, mírame, voltea, voltea, le decía. Pero ella nunca volteó. Ella corrió, 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 cargada a su hija, desesperada, asustada, molesta. ¿Cómo es posible que su hija iba a ser hija del loco? Entonces, él siguió corriendo, corriendo, corriendo. Se encontró en el camino con un cóndor y le preguntó, Cóndor, ¿has visto a una mujer bonita con un hijo en brazo? Sí, está corriendo hacia el mar. Vuela, corre, corre. Y él siguió corriendo. Le preguntó a un puma, ¿has visto a una mujer hermosa con un hijo en brazo? Sí, está en la orilla del mar. Corre, le dijo. Entonces, él corrió, corrió, corrió. Y cuando él llegó a la orilla del mar, no pudo hacer nada. Cabillaca se había tirado al mar. Se había tirado al mar. Y fue con su hijita, por supuesto. Él, al ver que ella ya se ahogaba en el mar, se estaba casi muriendo. Él también se tiró al mar. Y en ese momento, se convirtieron los tres en piedra. En estas rocas que nosotros vemos cuando vamos a la playa. Cuenta la historia, cuenta la leyenda que estas tres rocas son la más grande del papá, la más pequeña del bebé y la mediana del mamá. Eso es lo que nos cuenta la leyenda. Que los tres, Cabillaca, Urinaya, Huiracocha y su hijita, se convirtieron en estas rocas. Ahora sí, ya te conté la leyenda de la isla de Pachacamac. Ahora, voy a ponerte en archivos adjuntos la actividad. Suerte y a trabajar.